Por ese avance tan maravilloso en la construcción de la cultura de paz, a través del arte, el arte es el camino hacia la paz y muchas felicitaciones, sigamos avanzando compañeras y compañeros, el camino es largo pero esperanzador. Aportándonos también a la construcción de una paz justa y duradera, desde los territorios se construye. A gozar un poquito y despedirnos porque ya se lo vino la tarde y ve la película que se le ha programado. Para todas, para todos ustedes que hacen posible, ojo al sarcocho. ¡Gracias!